Como sabemos, la motivación es un factor fundamental en el aprendizaje de nuestros estudiantes. Como dice Roger Chang, el aprendizaje ocurre cuando alguien quiere aprender, no cuando alguien quiere enseñar. Entonces, ¿cómo hacemos para motivar a los niños para que quieran aprender? Regularmente perdemos el tiempo tratando de inventar motivos, ya que no se motiva al niño con cosas que no le gustan o que no le interesan, y muchas veces lo que para nosotros es importante, para ellos no lo es. Por eso debemos aprender a motivar desde sus propios deseos, y ellos tienen básicamente tres deseos, con foco o con base siempre en lo que son las emociones. El primer deseo del niño siempre es pasarlo bien, por lo tanto, nosotros tenemos que contextualizar o enlazar lo que le queremos enseñar a algo que a ellos les guste, a algo que les parezca interesante, y que obviamente también les parezca importante. De esta manera lograremos despertar su curiosidad y nos aseguraremos que van a disfrutar aprendiendo. Segundo, el niño necesita también sentir que progresa, sentir que está avanzando. Por eso tenemos que organizar nuestras clases para que ellos sientan que están progresando constantemente, que están avanzando, que son capaces. Es por esto que es súper importante nuestras retroalimentaciones efectivas. Además, esto nos lleva al número tres, que es el deseo de ser apreciado, ser reconocido socialmente. Por lo que debemos hacer que mediante este aprendizaje, él obtenga un reconocimiento de los demás, incluso de nosotros mismos, ya que esto será un gran premio para él y lo seguirá manteniendo motivado. Idealmente, si nosotros queremos motivar a los estudiantes en nuestras clases, debemos enlazar al menos uno de estos deseos. Obviamente, la idea es que ojalá sean los tres. Con estudiantes motivados, el ambiente de aprendizaje será mucho más placentero y seguramente, una vez que evaluemos formativamente, nos iremos dando cuenta que el aprendizaje es mucho mejor, mucho más efectivo. Chau, chau.